Gracias por compartir este hermoso capítulo Oleg, muy buen protagonista. Me encanta cómo actúas. Saludos desde Venezuela que cortitos los capítulos. ¿Sería bueno otro más X día? Ja, estoy aguardando. O capítulo 4, gracias por acompañar mis días con estas historias. Este melodrama tiene 16 episodios y toda la información del mismo se encuentra en el capítulo 1. Dios los bendiga. Gracias, me gustó el capítulo. Estas series me sirven para pasar mi tiempo libre. Excelente, gracias por compartir este nuevo capítulo Oleg, me encantas, como trabajas, que diste, bendiga, mister, encanta, ese actor tan varonil, hola. Se ve interesante, buena traducción. Está buena la serie. Cada vez más interesante. Muy buena serie. Gracias por compartir este hermoso capítulo Oleg, muy buen protagonista. Me encanta cómo actúas. Saludos desde Venezuela que cortitos los capítulos. ¿Sería bueno otro más X día? Ja, estoy aguardando. O capítulo 4, gracias por acompañar mis días con estas historias. Este melodrama tiene 16 episodios y toda la información del mismo se encuentra en el capítulo 1. Dios los bendiga. Gracias, me gustó el capítulo. Estas series me sirven para pasar mi tiempo libre. Excelente, gracias por compartir este nuevo capítulo Oleg, me encantas, como trabajas, que diste, bendiga, mister, encanta, ese actor tan varonil, hola. Se ve interesante, buena traducción. Está buena la serie. Cada vez más interesante. Muy buena serie.